¡Mua! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Qué limpio y ordenado está! ¡Ah! ¡Claro, mi amor! ¡Action! Sí, amor. Vaya, despreocupate. Va a quedar todo perfecto. Me río. ¡Está madre! ¿Está grabando audio? Sí. Para no cortes. Tomas... 4. 59. No. Corta. Mi mano. Pero todavía no. Primero de ahí abajo. ¡No! Malísimo que te acomodarás las tetas. Y se me estaban cayendo. No cantes. Dale. Ponte la pierna así. Ponte la pierna así. Amor. Las patas. ¿A qué? ¡Ay! Las tetas. ¡No! ¡No! No te estoy mintiendo. ¡Bien! 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 ¡Jajajaja! Si, encima se me caen las tetas. Se me abrió el reloj. ¡Uy! ¡Bien! 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 voy a que acioría no se batiste